de la semana. Punto de vista de Jorge Ortiz. El paro de indígenas radicales y sindicalistas obsoletos fue un fracaso, pero no nos engañemos, volverán por más. Lo de esta semana fue un ensayo, una prueba para medir fuerzas, y aunque el intento de paralización fue un fiasco total, en la medición de fuerzas del extremismo salió ganando, sí, es muy triste, pero el extremismo salió ganando, veamos, el gobierno, y junto a él, quienes sí conocen la economía y manejan las cifras, había demostrado que el subsidio indiscriminado de los combustibles afecta mucho las cuentas fiscales, tiene una incidencia marginal sobre la inflación, y para el y para colmo, beneficia predominantemente a quienes no necesitan el subsidio, es decir, a las clases medias y altas urbanas. Y el Ecuador, exceptando, exceptuando a los politiqueros extremistas, había asimilado bien la supresión paulatina del subsidio. Pero de pronto, ante la amenaza del paro, el gobierno reculó, se olvidó de todo lo que nos había dicho durante cinco meses, y en la práctica, consolidó el subsidio. Y el colmo de los colonos fue que, haciéndolo, no logró que el extremismo indígena y sindical cancelar el para, el paro, y bajar a la tensión. Y claro, hoy Leonidas dice a Siufana de haber detenido la supresión del subsidio y de haber lanzado al país a lo que es su meta y su obsesión, el estallido. Con todo lo cual, el gobierno no solo le dio un triunfo fácil al extremismo, se complicó en las cuentas fiscales, y estropeó su credibilidad ante la comunidad financiera internacional, sino que les enseñó la fórmula a sus adversarios, basta con agitar la calle para que el gobierno de marcha atrás. No hubiera sido mejor, pregunto, que el gobierno mantuviera su rumbo, demostrara convicción y autoridad, no revelara debilidad, y más bien presentara a la fiscalía una denuncia contra todos quienes corresponda, por incitación a la paralización de servicios públicos, por exaltación de la violencia, y por llamado a la convulsión social. No debería, pregunto también, estar preso el señor Iza, en vez de estar invitado al palacio de gobierno, y ufanándose de haberle torcido el brazo al presidente en el tema de los subsidios.